¿Qué tal? Un saludo a todos. Estamos esta noche en nuestro viaje por la historia del boxeo en el Sullivan Arena de Anchoraje, en Alaska, para ver un combate sin ningún título en juego entre este hombre blanco, Frank Luz, y el negro, George Foreman. La fecha, el 21 de mayo de 1988. Escuchemos las presentaciones. Ahí tienen al speaker presentando a George Foreman y a Frank Luz. Ahí tienen ustedes a George Foreman, Big George Foreman, de Marshall, Texas. Toda una leyenda del boxeo. Acaba de ser presentado. Todavía tenía Foreman mucha gente en su contra. Ha sido abucheado por una parte del público. Comienza el combate. El récord de este hombre blanco, Frank Luz, era de 16 victorias y 27 derrotas. Un récord malo, malísimo, el de Frank Luz. Mientras que Foreman tenía ya 39 años, medía 1,90, pesaba unos 133 kilos. Y un récord de 56 peleas, con 54 victorias, 51 de ellos por KO. Solamente dos derrotas, Foreman. Un antealía hacía ya 14 años, repito, 14 años. Y otro ante Jimmy Jones, hacía ya también 11 largos años. Ahí tienen ustedes al predicador del ring, con pantalón blanco, George Foreman. Directo de izquierda. Y ahora, observen cómo corre Frank Luz, de Big George. Amasando dinero Big George, para poder mantener el centro juvenil para niños necesitados. A perder derecha, extraordinario, de Foreman. Parece ser, señores, que Big George no se quiere emplear a fondo con este paquete. Da esa sensación muy superior, Foreman. El abuelo Foreman, de 39 años, a este Frank Luz. Un pugil, ya no me dio creer, un pugil malísimo este Luz. Observen a Foreman, cómo juega con él. Esa izquierda, con mucha intención, pero sin quererlo machacar. A perder izquierda que falla Foreman. Frank Luz, no hace absolutamente nada. Observen ustedes el Foreman, solo estirando la mano izquierda sin pegar. Ya lo mantiene a distancia. A este Frank Luz, a perder izquierda. Fantástico, fantástico ese upper en solitario. Observen lo que ha hecho Foreman. Parece el coco George Foreman. Y Caperucita, este Luz. El lobo acechando a Caperucita, señores. Vean ustedes a Foreman, cómo se cubre. Y cómo se mueve. O sea, pero izquierda. Otro en solitario, sin mirar. Observen. Retrocedan el vídeo y verán cómo ni siquiera mira Foreman a la cara de Luz. Cuando le dio esa izquierda. Continúa George jugando con Frank Luz. Qué bueno, otro upper de derecha. Todas las técnicas de Foreman, solitarias. Otro upper de izquierda. Extraordinario, extraordinario Foreman. Y Luz al suelo. Recibe la cuenta. Recibe la cuenta de protección. De ocho. Foreman, súper tranquilo. Vamos a ver cómo acaba el gran George con este paquetón. Ha finalizado el round. Totalmente favorable, como han visto a Foreman. Han oído ese pitido. Significa que quedan 10 segundos para el siguiente round. Esto va por los nuevos, lógicamente. Vámonos directamente al tercer asalto. El segundo se lo pasó Foreman jugando con Frank Luz. Igual que el primero que hemos visto. Observen a Foreman como no quiere atacar a este Frank Luz. Directo de izquierda de Luz. Buena otra izquierda de Foreman. Que sí que llega. Ese directo de izquierda de Foreman llega cuando él quiere. Y las veces que él quiere. Bueno, ha alcanzado ahora con una izquierda timidísima por parte de Luz. George. Vamos a ver qué hace Foreman. Observen cómo le chulea a Frank Luz. Croche de derecha que falla Foreman. Luz trata de atacar, pero no llega. Observen qué astucia para dejarlo en el rincón. Con otro a perda izquierda solitario. Que vuelve a derribar a Luz. Se ha metido él solito en ese rincón este Frank Luz. Continuamos el combate. Observen cómo está ya de atontado de los palazos de Big George. Está medio agilipollado ya este Frank Luz. Al cual repito que el gran George no quería liquidar por la vía rápida. Quería que le durase un poquito. Vamos a ver qué pasa. Ya van tres rounds. El público ya ha disfrutado suficiente. Vamos a por él, George. Observen cómo da vueltas el lobo alrededor de Caperucita. Ahí le tienen. ¡Bomb! Le da hasta manotazos ya para no noquearlo prontamente. Aper de izquierda combinación Aper de derecha que hace caer otra vez a este pobre Frank Luz. Que no puede con su alma. Pero si no te ha tocado el gran George, hombre. Háganse ustedes cuenta de lo bueno que era Foreman. Un saludo a todos y hasta la próxima.